¿Qué es el partido de San José? Esto va a ser igual de difícil como si fuera el equipo que viene jugando y bueno, tenemos en mente tratar de llegar bien el día domingo y bueno, tratar de ir a buscar las tres unidades que es lo más importante que queremos. Sí, creo que hay que adecuarse, ¿no? En su momento nosotros nos adecuamos a partidos internacionales y a partidos de la liga, tuvimos partidos que tuvimos que jugar sobre la hora, llegando del aeropuerto directo al día siguiente a jugar los partidos de la liga. Y creo que en ese momento nadie dijo nada, tuvimos que hacerlo y bueno, creo que San José tiene un equipo de 25 jugadores igual que todos los clubes y creo que para mí todos son titulares. Lamentablemente son 11 los que juegan y bueno, para nosotros, como te digo, nos vamos con la mentalidad de que vamos a enfrentar a un San José que va a ser difícil en casa y que bueno, esperemos tratar de sumar las tres unidades que es el objetivo que tenemos siempre. En aquella anécdota que yo le conté, ¿no? Con Arrigo Saki, cuando yo le pregunté cuál era la, lo que más valoraba de un profesional, ¿no? Y él dijo la disponibilidad y realmente tengo un grupo de jugadores que son casi, ¿cómo era? El lema de los Boy Scouts, siempre dispuestos, ¿no? O el Boy Ready, pues el equipo era también, ¿sigue el equipo? Ya no. Y eso es una virtud. ¿Sí, no? Por eso, el Boy Ready el año pasado era filial de Bolívar. Entonces, esa disposición es un arma muy importante. Todos, quizá el que más ha sentido ese cambio de posiciones en un determinado momento haya podido ser Yeserote por su... Versatilidad, ¿no? Pero todos, todos están siempre dispuestos a jugar donde haga falta. Eso es importante. Indudablemente, ¿no? Son... El de Tenorio también, el de Callejón también, el de Walter, el capitán también, que es baja también para este partido. Todos son bajas importantes, pero para eso hay una plantilla y hay unos jugadores que tienen muchas ganas de tener su oportunidad, ¿no? En cuanto a San José, San José es un equipo que tiene una buena estructura. Tiene un arquero como Lampe, que ya lleva mucho tiempo demostrando que tiene un buen nivel en defensa. Tanto cuando juega en línea de cuatro, como a veces juega en línea de tres, y tanto gente como Torreico, como el paraguayo, que antes estaba en Nueva Vida, Delio. En los laterales tiene gente que se proyecta bien, como Suárez, como puede ser el mismo Berlué. En el centro de campo tiene Obando, un jugador que es muy buen distribuidor de balón, de juego. Tiene Zabala, que en ese carril del ocho trabaja muy bien. Tiene un Loaiza, que es un buen conductor de juego, buen ejecutor de faltas. En definitiva es un equipo que con Abdón Reyes en la parte izquierda también tiene su punto incisivo. Es un equipo que sabe manejar el balón y sabe manejar los partidos. Es un buen equipo.